¡Juga, juga, jid, oma echarananza! ¡Ni, ni, patayán, ote, ám, grita, asis, ¡Ni, tabanas, oa, ananza! ¡Saudi, patayán, ote, ám, grita, asis, ¡Ni, tabanas, oa, ananza! ¡Juga, juga, jid, oma echarananza! ¡Juga, juga, jid, oma echarananza! ¡Ni, ni, patayán, ote, ám, grita, asis, ¡Ni, tabanas, oa, ananza! ¡Saudi, patayán, ote, ám, grita, asis, ¡Ni, tabanas, oa, ananza! ¡Juga, juga, jid, oma echarananza! ¡Juga, juga, jid, oma echarananza!